A ti, por solo 4.99 cada uno, Pollo Campestre, el pollo como a ti te gusta, presentó Nacionales. Este maletín negro, durante 30 años, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para los gobiernos anteriores. Entonces, esos sucios maletines negros condenaron a nuestro país al abandono. ¿Será por eso que los diputados hablan tanto de odio? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Este gobierno no negociará con corruptos. Decir la verdad no es odio. Sé parte de la mejor red residencial de El Salvador. Contratá ya tu plan de internet residencial de 20 megas más TV digital por 39.99 mensuales. Para que los reportes y las tareas lleguen a tiempo, al mismo tiempo, para que todos tengan más opciones de entretenimiento en casa. Sé parte de la red residencial premiada como la más rápida del país. La red que nos permite estar conectados para llegar más lejos. Digo. El camino no ha sido fácil y hoy iniciamos un nuevo reto para construir un mejor país, pero para todos. Yo no tengo miedo ni a las amenazas ni a los insultos, porque cuando trabajamos para defender nuestros valores, no hay espacio para el miedo. Soy Claudia de Ávila, candidata a la Asamblea Legislativa por San Salvador. Y de la mano de Dios, construiremos el país que merecemos. ¡Nueva Megabotella Sabilé! Con Sabila y aceite de argán, oro líquido para tu cabello. Ahora puedes tener todos los beneficios de la Sabila y el aceite de argán sin que te cueste más con la nueva Megabotella Familiar de Sabilé. Megabotella Familiar de Sabilé. Combina todo el poder de la Sabila con el aceite de argán en su exclusiva fórmula, que trae todo el contenido de una botella grande más el contenido de una botella pequeña y al mejor precio. Con el nuevo Sabilé, tu cabello extra nutrido, suave y con un brillo extraordinario. Y para toda la familia. Usted está viendo Tele 2. Sonría, está con el 2. Más sabor a domicilio con tu combo de 8 piezas, más 4 papas, más 4 ensaladas y 4 panes por 13 dólares. Puyo Campero presenta Internacionales. Ordena Más Sabor Campera Domicilio con tu combo 8 piezas, piernas y muslos.